Es parte de los hermanos Añartu hoy día. ¡Ay, ya! Lo siento, ¿qué tal, chicos? Oye, muchas gracias. Ustedes, ¿para qué voy a preguntarles si son unos capos, chancones? ¿Van mejorando? El jurado lo dijo. Chicas, ¿preparadas? Sí, estamos preparadas. Estamos apostando por hermanas Añartu con mayor edad. ¡Vayan a posición, chicas! Suerte y éxitos a brillar, como siempre lo hacen con nuestra música peruana. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Váyase, gracias. ¡Ay, ya! Eso, eso. Eso, eso, eso. Oye, nos cantan, esta es mi tierra, este es mi Perú. Recordemos a los originales. Muy bien. Y antes de continuar y escuchar a los hermanos Añartu, no vamos a un corte, pero lo dejamos con Marsella. Muy bien. La música peruana en la semifinal de Yo Soy. La canción es Esta es mi tierra. Con ustedes, los hermanos Añartu. ¡Nosotros somos los hermanos Añartu! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Marinera Norteña. Marinera Norteña. Y arriba las palmas, que llegaron los ayer. Esta es mi tierra, así es mi Perú Esta es mi tierra, así es mi Perú Rosa que al mundo escribiera la historia viril del imperio del sol En arbolada flamea mi bandera bicolor En costa, monta y sierra, con más trabajo y amor Esta es mi tierra, así es mi Perú Esta es mi tierra, así es mi Perú En la costa, su riqueza, en la sierra su verdor En costa, monta y sierra, a la civilización El orgullo de su raza, con su noble tradición Es ella la que nos une, en el norte, centro y sur Esta es mi tierra, así es mi Perú Esta es mi tierra, así es mi Perú Rosa que al mundo escribiera la historia viril del imperio del sol En arbolada flamea mi bandera bicolor En costa, monta y sierra, con más trabajo y amor Esta es mi tierra, así es mi Perú Esta es mi tierra, así es mi Perú Hoy nuestras voces se condecoran con una marinera Que vive el Perú y su gente, su música ¡Y arriba esa bandera! En la costa, su riqueza, en la sierra su verdor En costa, monta y sierra, a la civilización El orgullo de mi raza, con su noble tradición Es ella la que nos une, en el norte, centro y sur Esta es mi tierra, así es mi Perú Esta es mi tierra, así es mi Perú Rosa que al mundo escribiera la historia viril del imperio del sol En arbolada flamea mi bandera bicolor En costa, monta y sierra, con más trabajo y amor Esta es mi tierra, así es mi Perú Esta es mi tierra, así es mi Perú Señor y señores, los hermanos Añarto Y aprovecho a saludar desde acá atrás a Susan Medina y a Juanjo Martínez Han bailado maravilloso la marinera peruana Muchísimas gracias, dama caballero Me traslado y converso con los hermanos Rapidito, han llegado a la semifinal Nombre y personaje Alfredo Valente Morales, Antonio Añarto Getty Villaverde, Yuli Añarto Milano Salvarado, Elena Añarto Tony Silva Luis Fernando Añarto Correcto, ellos son los hermanos Añarto Y ahora vamos a escuchar la opinión de nuestro jurado Le damos la bienvenida a quien estrenó video ayer a las 12 de la noche Ella es Mari Carmen Marín Adolfito, buenas noches, estoy feliz porque ayer estrenamos Mi Suegra Tranquilos, es una canción de la película La Peor de Mis Bodas Te invito a verla, por favor, en mi canal de YouTube Mírenla, está muy divertida, ahí está sonando un poquito Ese es el baile, ese es el baile Y ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó Muy bien, dejamos a la suegra, búsquenla por favor, está lindísima la canción La Peor de Mis Bodas está en el 1 de enero del 2019 Los hermanos Añarto El día de ayer les dimos una indicación y lo lograron con mucho éxito Me puse a pensar ayer y dije, ¿cómo? Lo harán hoy Se habrán olvidado un poco de las indicaciones Pero tengo que decirles que ha fluido con mucha naturalidad Los felicito Ustedes han sido uno de los participantes que ha trabajado desde el inicio Todos los detalles Los felicito Solo al final hoy nos fuimos una ñisquita Nos fuimos una ñisquita en el ensamble de las voces del final Los felicito Han hecho un extraordinario trabajo desde el inicio de temporada Desde su casting Así que les deseo toda la suerte del mundo Muy bien, muchísimas gracias A la música peruana a tomar asiento Damas y caballeros, no salamos La música peruana a tomar asiento La música peruana a tomar asiento